Firmes, firmes, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, firmes, firmes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes, 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 que Jesús nos ve. Amén.